Hola, en este video vamos a mostrar como generar un listado completo de la matricula total de una institución educativa en un año determinado, con todos los datos que tiene almacenado en CNAI. Para ello entonces vamos al menú matriculas, en la opción informes, hacemos clic y vamos a localizar la opción que dice consolidados. En esta tenemos el informe número 59, el cual podemos seleccionar el año y le podemos dar ver informe. Acá nos va a traer una vista previa de todos los datos de los estudiantes y la recomendación es descargarlo en Excel, dado que al ser tantos datos, pues se va a ver en un PDF, no va a caber en una página. Entonces vamos al Excel, lo ponemos aquí en el escritorio y vamos a abrir el archivo para que lo observemos un poco mejor. En este archivo entonces vamos a tener todos los datos del estudiante, empezando desde la sede de jornada, nivel modelo, grado, grupo, si es repitente o no, el estado de la matricula, de que fecha de matricula, bueno, en fin. Como pueden observar hay mucha información en la edad, el tipo de documento, el número de documento, el municipio de expedición, talla, peso, tipo de sangre, municipio de residencia, la IPS, la IPS, el extrato, el SIPBEN, grupo étnico, la religión. Bueno, la gran mayoría de los datos, si no están todos, están acá registrados. Obviamente, digamos, si yo ya deseo tener información filtrada, pues puedo aplicar aquí los filtros, seleccionando la fila en el embudito. Y vamos a tomar, por ejemplo, solo los estudiantes de grado cuarto. Ya me quedarían estos acá. Ya con esta información, pues ya la institución determina qué hacer. Lo más probable es que para determinados usos va a tener que eliminar columnas y demás cosas. Pero aquí tiene toda la data que necesita para sacar información consolidada y detallada de la matricula. Básicamente, eso es todo lo que quería mostrarles.